Se puso a cavar en el mismo agujero, donde habían encontrado a uno de los bandidos muertos 15 años atrás. Había atado una cuerda al saliente y empezó a escalar. Había encontrado el oro, llevaba dos sacos colgando de la correa sobre el hombro. Acababa de encarmarse al saliente cuando me vio. Cross debió de seguirme porque de repente se me apareció por detrás y se disparó. Tren no tenía escapatoria. Tuvimos que dar un rodeo para descender al saliente inferior. Pero ¿cuándo llegamos? Treinta había desaparecido.